Después de presentar su largometraje El ombligo de Gui Edani en el Festival de Cine Iberoamericano de Huelva, el cineasta mexicano de origen catalán, Javi Sala, prepara ya un nuevo proyecto fílmico sobre el silencio en México. Rodada en zapoteco y español, la película recibió en Huelva el premio de Radio Exterior de España a la película que mejor refleja una realidad iberoamericana. El jurado decidió conceder el galardón por reivindicar la identidad de los pueblos y las lenguas originarias, reflejando la inequidad en la distribución de la riqueza, la brecha social y el rechazo a los pueblos indígenas que devienen el fenómeno de la migración. Está creando bastante expectación la película por lo que trata, tal vez la primera película del cine mexicano no solo en zapoteco, sino con una protagonista indígena que se revela. En entrevista con Otimex, el cineasta adelantó que está trabajando en una nueva película ambientada en la Ciudad de México de nombre La Virgen Silenciosa. Es una película que habla del silencio en México, con mujeres protagonistas y la Virgen de Guadalupe. Con información de Adela Maxuini, corresponsal en España, Notimex.